Hola a todos los fans, ¿cómo están? Les habla Mexico Electro traiéndoles otra video review de estas espectaculares figuras de Power of the Primes y pues de otro de los Dinobots que tenemos ya en estas nuevas versiones tratándose de Swoop y pues como saben, gracias a mi compa Jonathan o MrZeg89 es que tenemos estas figuras en el canal y pues, están totalmente espectaculares. Antes de comenzar, vamos a ver en donde viene empacada la figura viene en este paquete y pues es un blister normal, ahí se ve se ve el arte de Swoop y la chingada dice Power of the Primes y algo que no había mencionado es que tanto la caja de Grimba como estos weis y creo que ya lo mencionó por ahí, Diatron tienen los símbolos de los Primes entonces esto es algo que se ve chingón aquí se ve al Volcanicus, en la parte de atrás se ve a Swoop ahí el arte 3D render y la chingada y pues dice que se puede combinar con con algunos de los pinchos Prime Masters entonces ahorita vamos a ver este pedo un poco de publicidad engañosa, este wey viene aquí en color rojo como la figura G1 y en realidad este wey pues viene en azul como la contraparte animada que en realidad prefiero este color sobre la roja este porque pues me recuerda más al animado, ¿no? vamos a ver este wey vamos a acomodar este pedo el wey viene armado esta es la pinche armadura que ya habíamos visto que por cierto ya pimpeé ahí le puse un poco de de dorado en esas pugas y la chingada para que se vea un poco mejor y pues viene con este pedo y viene con una espada este wey si trae su espada vamos a verlo para atrás este wey si trae la espada la espada se la puedes poner aquí en la parte esa del pico y la chingada y pues en realidad este pedo se ve muy estúpido, ¿no? ya habíamos visto que estas babosadas también están para dejar aquí y que sirve para que le pongas uno de los Prime Masters y que activa las funciones de esos weyes, ¿no? chingada pero bueno revisando este wey y comparándolo con las anteriores versiones de Swoop anteriormente habíamos tenido este Alien Animated que por muchos años este wey pues fue lo mejor que tenía de Quantum Swoop porque hasta un pinche KO del G1 está carísimo entonces pues este wey era muy bueno y pues ya tenía bastantes similitudes sobre todo en el color y en la selección de ahí de de este del pico y la cresta esta que tiene, ¿no? este wey estaba totalmente a poca madre pero pues se venía medio raro en su modo pterodáctil, ¿no? vamos a compararlo con el siamés de el siamés de Age of Extinction de Strafe y este no, pues este wey este me dio una mierda pero ya nos tocó revisar en realidad el modo pterodáctil está bien pinche pero el modo robot se ve bien y pues los dos weyes juntos ahí se ven los dos, ¿no? vamos a compararlo con un algo que tengo del Terrarstar de Beast Wars y pues esta cosa está en media media raro y muy a huevos de sostiene, ¿no? pero pues ahí está la comparativa con una figura de Beast Wars y hablando de Beast Wars vamos a compararlo con el mejor pterodáctilo que tengo al día de hoy siendo precisamente el Terrarstar pero en su versión Transmetos este wey está totalmente poca madre es siempre digo carguarra y sabe nunca lo reviso probablemente pero ahí se ven estos dos weyes este wey tiene una envergadura mucho más más amplia que este cabrón pero es un poquito arriba y pues sí ahí se puede ver que las alas de este wey se extienden un poco más que este cabrón ¿no? y antes de continuar vamos a ver la tarjeta en donde viene y hay un saludo que la verdad este diseño de tarjetas no me agrada mucho me gustaba más donde en la parte de atrás venía venía este venían las especificaciones de estos weyes y dice que se combina con Vector Prime y que dice Precision Time Strikes Alter Events and Destinies sus ataques de espacio temporales alteran los destinos vamos a ver qué pasa con esta mamada vamos a poner esta mamada aquí ahí está entonces quitamos este pedo y que es que si pasa este pedo altera el tiempo y la chingada ¿no? entonces creo que lo único que se alteró fue el segundero de mi video que se movió a 4.52 chingada pero bueno es una pinche opción ese pedo vamos a volver a poner esta madre aquí y ahorita hacemos la versión de armadura que más bien parece que está embarazado el cabrón vamos a dar la toma y vamos a darle paso a la transformación de sus modos este primero vamos a ver el modo pierna y luego pasamos ya al modo brazo y ya finalmente el modo robot ¿no? para hacer el modo pierna este wey despega los pies de este cabrón así y tiene un poco de herencia con bandomers nos bajas estas madres aquí y este pedo lo tienes que despegar y lo tienes que pasar acá para que pueda transformar este pedo y hacer un tipo de pierna solo que vamos a ver tienes que mover este pedo aquí este acá también y acomodando este pedo se hace por ahí la pierna del del botán que es solamente acomoda las alas y sacas por ahí el puerto conector que es esta madre y pues que es que ese es el modo el modo pierna vamos a a ver si tengo aquí la mano y esa es permejada este wey y pues le pones este pedo aquí y pues que es que esto es un pie de de bokear que es una pierna entonces este es una de sus opciones después este vamos a quitar esta madre y ya habíamos hablado ahí que le puse el efecto dorado en las garras y también en los picos que tiene en el puño y se me hace que se ve se ve bien para hacer el brazo este destransformas este pedo nuevamente acomodas este pedo así lo pegas y esto viene si lo acomodas y después sacas el puerto conector giras esta parte no se antes sacarlo porque ya lo andaba cagando los brazos tienen otra combinación si te fijas ahí tiene como que una ranura y pones ese pedo ahí y destransformas el otro brazo a ver no me vas a cagar como cagando ahorita y pues básicamente ese es el brazo del Volcanicus y nada más le pones la mano digo ya hemos hablado que las manos estas manos la verdad si me gustan más que las que venían en los Comand Wars porque pues están pensadas en ser manos aunque pienso que lo que hubiera estado ideal fue que hubieran dejado esta parte un poco más delgada porque ahí se me hace que deja un poco que desear este pedo y este y que lo hubieran hecho ya los articulados chingada madre o sea porque se esperan a que los pinches perfect infecte la chingada lo saquen si esto se van a aventar pero bueno pues este es un brazo el brazo se ve bien el único pedo es que aquí se despega con mucha con mucha facilidad entonces vamos a quitar este pedo de aquí ya de aquí vamos a terminar de transformar el robot de aquí ya está vamos a acomodar un poco la luz de aquí ya está un pinche straight forward ya que lo tenemos así simplemente volteamos este pedo saca las alas y vuelves a aumentar el puerto ese de conexión hay muchas cosas en el set y acomodas este pedo aquí entonces este ya que haces eso simplemente saca los brazos y las manos y las manos que tienen y pues ya terminamos con nuestro nuestro swoop ahí las alas tú las puedes acomodar como se te ve como se te ve tu pinche gana yo las trato de dejar así se me hace que se vean mejor y le da una apariencia ahí más demoniasca o algo así el wey algo que de verdad si me agrada y en este modo le puedes poner la espada esta que tiene aquí para que esté ahí poca madre armado con su con su entonces el wey pues está articulado y la chingada y este la verdad me gusta el look de este wey solamente que digo ya hemos hablado del plástico el plástico se siente muy se siente debiluchón más que ni en el grum este wey si se siente más débil que los otros cabrones por alguna razón tiene por ahí el agujerillo para los stands digo algo ya clásico en estas series de figuras y este pues está articulado total totalmente el wey puede ser un sin fin de pues vamos a contar primeros puntos de articulación porque tiene varios la cabeza tiene un bojan tenemos uno luego tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once si levantas el pico se activa la cintura doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete diecinueve veinte veintiuno veintidós puntotes de reclusión está articulado totalmente hasta la madre y se ve bastante bien ya habíamos hablado de este finche modo de prime armor aquí en los lados del pico tiene unas ranuras donde puedes doblar los pulgares y puedes poner este pedo aquí quitando esta madre pues traes ahí el el portabebes jajajajaja jajajaja jajajajaja esta pendeja digo esta pendeja el chile y pura madre que viaja en el tiamor solamente lo ponen ahí de juego Vamos a ver de que tamaño es comparado Con otros pterodactivos transformables Primeramente lo vamos a comparar Con su versión de Animated Y pues se ve bien Con el Animated El Animated en su momento la verdad me gustó mucho Sobre todo el headscope que tiene Solamente que esto nunca se Nunca se transformó bien Esta parte de atrás siempre batallé para que se quedara Asegurado Y pues con este wey ahí se ve la similitud de colores Y sin duda alguna Pues habría que estar todavía en su web Vamos a quitar este wey Vamos a compararlo con el Terstar Que si bien el modo El modo Terdactivo estaba mucho más grande que este wey El modo robot no Casi casi te va a ir a un escado este wey Pero no por eso deja de estar totalmente chingón Ahí se ve bien con este wey Y en cuanto al kebo de la madre Pues este wey se las arregla Para manejar todo muy bien Este wey se queda con mucho murano Se nos cayó este wey Vamos a compararlo ahora con el Con esa Pendejada de Age of Extinction Ahí está con Strafe Y chingada pinche maco wey No solamente nos arruinó el Swoop Quitándole su pinche nombre Lo tuvo que hacer si a mes Y este Y le tuvo que poner el nombre de un pinche Tecno Pues sí Aquí está con Strafe Chingada madre Si te fijas los dos De hecho los dos wey se ven poca madre Digo Vamos a ver que este wey es una mierda No se ve nada mal comparado con este wey Y por pura diversión Vamos a Compararlo con esta pinche porquería El KO del Terror Sour Y este Pues sí Así se ve como una figura es caro Entonces este Pues sí Este es el pinche Strafe Vamos a quitar esta madre Y vamos a cerrar el video Para pasar al punto de obra Si Te recomiendo no a Strafe Eh Sí El Chile ve por él Digo Swoop es una de esas figuras raras Que Pues ya no hay O sea Si tú buscas un pinche Swoop Hasta el KO Está bien pinche Es increíble Y pues este wey Lamento Está Otro reto Para acabar Si se siente bien pinche Debilucho el plástico Digo Como hemos estado viendo Pero No por eso deja de estar Totalmente recomendable Entonces este Si me preguntas Si te lo recomiendo o no Sí El Chile ve por él Llegaré ahora a tu colección Este fue Transformers Power of the Prime Swoop Cambio Y fuera